Estimada Quinta Vergara, el artista que viene a continuación es chileno. Viene desde el extremo sur del país y hace 30 años este artista ha desfilado por todos los escenarios de nuestro país. También trabajó en Argentina y esta noche viene al escenario más importante de su carrera. Esto para él, un sueño y ojalá lo recibamos con todo el cariño y la energía de esta Quinta Vergara. Muy bien Rafa, es verdad, es su sueño. Él viene representando a todos aquellos que son de provincia. Así es. Viene representando a todo nuestro largo y extenso país. Queremos que ustedes lo reciban con respeto, que se merecen. Son más de 30 años haciendo reír a todos los chilenos. Llega con su humor pícaro, con ese humor del campo, del sur, del país. Y va a dibujarnos en todos nuestros rostros una sonrisa. Recibimos en la Quinta Vergara a... ¡Centella! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto de saludarlos, qué gusto de conocerlos! He venido a conocerlos, la verdad de las cosas, a estar con ustedes, qué linda gente. Me habían hablado a mí de... Me habían hablado de un monstruo. Y la verdad de las cosas es que... ¿Qué van a ser monstruos? Yo le temo a otros monstruos. Le temo a esos monstruos caraduras que se piden unos préstamos de 6.500 millones. ¡Esos fueron esos monstruos! ¡Más monstruos son los hueones que le pasan las rucas! ¡Esos son monstruos! ¡Nosotros no! ¡Nosotros somos gente! ¡Somos pueblo! ¡Somos público! ¡Somos gente linda! ¡Gracias! Y yo debo contarles que también en mi vida tuve que elegir un oficio y mi oficio fue a querer hacer reír. Y me busqué un representante. Un hombre como yo, del sur, trabajador, artista. Me busqué al guatón Pancho del Sur. ¡Este hueón sí! Me llevó un día a una actuación y me metió en un hotel ahí de medio pelo. Ahí en el hotel le dijeron lo único malo en este hotel que tenían que hacerse solos las camas. Nosotros le dieron un serrucho, un martillo y para la pieza los hueones a hacerse las camas. Yo le dije, guatón, hagamos una sola cama para los dos nomás. Hicimos una sola cama. En la noche me despierto y le digo a mi amigo Pancho, ¡Pancho! Pancho me dijo, ¿qué? Yo le dije, te estabas masturbando, hueón. Y él me dijo, sí, ¿por qué? Yo le dije, bueno, usa el tuyo, por qué, déjame dormir. No sé si es difícil esto, de andar con representantes. Entonces, dije, me voy a dedicar a hacer reír. Y para ser humorista es complicado, sobre todo cuando nosotros hoy día no tenemos mucho sentido del humor. Cuando estáis chistes de curas, se enojan los curas. Cuando estáis chistes de pacos, se enojan los pacos. Chistes de gay, se enojan los gays. Chistes de tartamujo. Esa hueá no se hace. ¿Cómo te hayas reír de un tartamujo, un tipo que tiene problemas para hablar? Yo no cuento chistes de tartamujo. A excepción de este que me lo contó mi tío. Mi tío es tartamujo y gangoso, hueón. Tiene los dos problemas juntos. Ese viejo sí que es quemado. Un día lo llamaron por teléfono y contestó él. El otro dijo, puta, está ocupado y cortó. Oye, no. Es así que va a ser. Gracias. Gracias. Qué lindo que son. Oye, salió mi tío de su casa y se paró en una estación de servicio. Ahí lo atendió un bombero en la estación. El bombero de la estación le dijo, sí, caca, sí, caca, sí, caca, caballero. Dígame nomás en qué se va a servir. Mi tío le miró y dijo, Pepe, 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 perdón. Usted es tartamujo. Y el bombero le dijo, sí, sí, caca, sí, caca, sí, caca, caballero. Yo soy tartamujo. Y mi tío le dijo, po, 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 porque yo también soy tartamujo. Y el bombero le dijo, mi, 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 y a usted ni se le nota, hueón. Oye, son curiosos. Y es que pasan cosas en todos lados. El otro día me pasó una curiosa. Noticia. Apuñalaron a un pobre tipo en la plaza de armas. Le metieron 147 puñaladas con un cuchillo. Cha, 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 cha. El pobre hombre no halló nada más que pescar su teléfono y llamó a un amigo. Y el amigo le dijo, hola, te escucho cortado, güey. Oye, la mala suerte. Pero esto de andar contando chistes, como le digo, no es nada fácil. Yo, por ejemplo, no cuento chistes de borracho. Gracias. Me hace bien escuchar esos aplausos. La verdad, las cosas están bien asustadas. Porque, sí. Les confieso. Dos guapetones la misma noche no es fácil. Gracias, qué lindo. Ya. Gracias. Oye, les contaba yo esto, ¿no? Yo, la verdad, que dejé de tomar. Yo me alejé mucho del trago. Dejé de tomar hace un tiempo atrás. La última vez que tomé fue un día 17 de septiembre. Nunca me olvido porque al otro día era 18, claro. Y recuerdo que ese día salí a tomar con unos amigos a celebrar la víspera, mierda, de las fiestas pachas. Y nos largamos a chupar y a chupar. Y chupé y chupé y tomé y chupé. Y se me calentó el hocico, como se dice en el buen chileno. Y chupé y chupé y chupé y chupé. Y me cago cuando llegué a mi casa, el árbol de Pascua ya estaba armado. Oye, entonces imagínate, ¿cómo nos va a hacer ser borrachos? Entonces con los borrachos también hay que tener cuidado. ¿Viste ese borracho que llega a la casa un día a las 4 de la mañana? Entra a las 4 de la mañana a la casa y... ¡Chuuu! La vieja me va a matar. Y se fue para el dormitorio. Pero antes atrasó el reloj. Lo puso a las 2 de la noche. ¿Borracho, inteligente, po? 2 de la noche. Y la vieja le dijo, ¿y tú? Y yo, ¿qué? ¿Feliz, borracho? Sí, po. ¿Y a qué hora venís llegando? A ver, si temprano, pues vieja, son las 4 de la mañana. No, no era así la hueá. Pero bueno. Temprano le dijo. Temprano. Ya. Oye. Temprano le dijo. ¿Y qué hora son? Son las 12 de la noche. Mira. Y la vieja. Mira, veníssemos. Ahora está. Son las 12 de la noche. Mira. Y la vieja miró el reloj y dijo, ah, tenés razón. Se acostó y se puso contento, tranquilito. Dijo, pasé piola, me salvé. Al rato se despertó y dijo, vieja, ¿qué quieres? ¿Me traerías un vaso de agua? Bueno, dijo ella. Se levantó la vieja, se fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Cuando ve el reloj de la cocina, se da cuenta que son las 4 de la mañana. Y volvió para el dormitorio la vieja. Me cago envuelta en llama. Se fue al dormitorio y le dijo, oye, ¿qué pasa? Son las 4 de la mañana, le dijo la vieja. Y él le dijo, ¿qué? ¿Y no tenés vergüenza? ¿Cuatro horas para ir a buscar un vaso de agua, mierda? Oye, peleando, por favor. Imagínate. No se puede tomar de esa forma. A los borrachos les pasan estas cosas, por favor. Ese borracho que se subió a un taxi y se sentó en la parte trasera. El taxista lo miró por el espejo y dijo, este cuenta borracho, no voy a dar hartas vueltas. Y cuando más vuelta le dé, más le voy a cobrar. Le dio tanta vuelta que lo mareó más y no se le dio vuelta a la vianda, güey, dentro del taxi. Quedó en la escoba, güey. ¡Bua! 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 El taxista, enojado, lo miraba por el espejo y le dijo, borracho sucio. Y el borracho dijo, sucio yo, mírate en la espalda, güey, como la lleva. No, si es terrible, güey. Pasan estas cosas, güey. ¿Ustedes creen que no pasan estas cosas? Y bueno, felizmente hoy día existe la ley de tolerancia cero. Esas son las leyes de miedo. Llegó un carabinero un día fiscalizando en la calle y dijo, documento. No, no dijo así tampoco. Dijo... Ahora sí. Oye, dijo... Dijo, alto, dijo el carabinero, alto. Ahí sí, alto. Primero alto. Después documento. Claro, ¿cómo va a pedir documento si todavía no para la hueá? Pues bueno, alto. Y paró el auto. El chofer hizo mierda, ¿sabes qué? Manejando el auto. Y el carabinero lo miraba y le golpeaba el vidrio y le decía, bájeme el vidrio. Baje el vidrio. Y el borracho, ¿qué? ¿Ah? Que me baje el vidrio. O sea, ¿qué querés que pida otra vuelta? Que me baje el vidrio. Borracho bajó el vidrio y le dijo, mire cómo ande borracho, cómo se le ocurre conducir en ese estado. Usted está loco. Y bueno, ¿y qué? Es plata. No vamos a discutir nada. La tecnología me va a dar la razón. Y al cotez le puso una bombilla y le dijo, sople. Y el borracho... Llegó a derretir la bombilla. Le quemó el guante al Paco. El Paco miró y dijo, 3.45 grados de alcohol. Es mucho. Mira. El borracho, mi guante. Ya. Bueno. Vamos. Oye, mira lo que me vino a pasar ahora. Ya. Oye, el borracho llegó, miró la hora. Perdón, miró el alcohote. Puta lana. El carabinero dijo, 3.45 grados de alcohol. Y le mostró, mire. Y el borracho quedó mirando y dijo, concha, se van a un cuarto para las cuatro, me van a matar. No. Bueno, pero pasan estas cosas. Y esas cosas, bueno, ¿qué va a ser? Es inevitable. Hay cosas que yo no cuento. Chistes de cura no cuento porque tengo mucho respeto por los curitas. Y esas cosas, la verdad que ese tipo de chistes no se debe de hacer. Y a pesar de que mi abuela me contaba unos chistes de cura espectacular. Mi abuela buena para ir a misa, en ese tiempo que las misas eran largas y cantadas, yo sé que mi abuela era buena para ir a misa porque la vieja se iba el día viernes y llegaba el lunes a la casa. Se arreglaba mi abuela para ir a misa, se pintaba los ojos, los labios, se ponía minifalda, se pintaba los ojos, los labios bien rojos, se ponía peluca rubia, pestañas postizas. ¿Sabe qué? Qué hermosa que daba mi abuela, linda, pero igual que una maraca. Y se iba a la misa. Y contaban cosas. Es que en las misas pasa de todo, de todo. Y contaban historias de misas, casamientos. Bueno, a propósito de casamiento, ¿eh? Dice que había un casamiento y una oportunidad y llegan los garzones, pero llega un garzón muerto de hambre y lo único que quería era comer. No podía picar porque había un orden enfermizo, no se puede tocar nada. Pero este se fue derecho a la torta de novia y le robó los monitos a la torta. El garzón dijo, total, no hay otra torta para que la compare en la hueá. Hay una sola. Y se comió los monitos. Tú sabes que estos monitos son de mazapán, algunos son de azúcar y algunos son de yeso. Y a este hueón le tocaron de yeso. Se los comió. Al rato le vino un problema al estómago, un dolor no aguantaba, se fue a encerrar al baño y ahí se quedó. Hasta que llega un invitado, le golpea la puerta y le dice, ¿habrán salido los novios? Y él dice, en eso estoy. Y ahora, aquí. A mí me pasó de todo. En mi vida de todo. Yo siempre he pedido disculpas a las damas porque las damas siempre que se presentan en artistas generalmente ellas esperan un tipo buen mozo. Hoy día, lamentablemente, no es así la hueá. Porque yo no soy un tipo buen mozo. Y me molesta porque cuando veo estas películas donde Dios hace al hombre y lo hace alto, rubio, lindo, de ojos claros, de pelo en pecho, palanca al piso. Puta, lindo. Y yo, así nomás. Entonces, yo me quedé con esa otra dispuesta. Si es que dice que Dios hizo al hombre de barro, esa hueá la creo. Incluso es más. Cuando me miro al espejo y digo, sí, esta hueá es barba. No hay más. Dicen que me cojo barro de un lado o del otro, lo juntó al medio y lo empezó a coser. Y esa hueá también la creo porque de ahí para abajo se han dado cuenta que estamos todos descosidos. ¿Se han fijado? Y cosió, cosió, cosió y cosió y listo el hombre. Y a la mujer la hizo de la misma forma. Barro de un lado o del otro, lo pescó, la cosió de la cintura para arriba y cosió, cosió y cosió y cosió y cosió. Con la diferencia que le faltó un poquitito de hilo. Y lista la mujer. Y los mandó para allá, para el cielo. Le dijo al paraíso. Le dijo a Adán, Eva, ustedes se van a ir al paraíso porque tú, Adán, tendrás que procrear. Procrear, procrear, procrear y procrear. Tu pega será procrear y tenés que ser mucha gente porque tendrás que hacer un universo de personas. Por lo tanto tenés que procrear con la Eva, tenés que procrear. Dale, dale. Con la Eva procrear tenés que portarte como un humorista. Partió para allá Adán. Y se fue y la llevó a Adán a la Eva a una chosa hermosa de paja que se había hecho cuando vivía solo. Ahí se la llevó a vivir a ella. Estaban tranquilitos viviendo ahí. Y empezaron a procrear. Y cuando empezó la procreación, Adán empezó con Eva con problemas raros. Y llegó y se enojó con Eva y la echó para afuera y la Eva llegó donde Dios. Y le dijo, Dios, ¿qué pasó? Adán me echó. Adán, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué la echaste? Porque no tiene pechuga, pú. Y sin pechuga no es paraíso, pú. Y Dios la miró y dijo, ah, tenés razón. Y le hizo unas pelotitas así de barro acá y otra para acá y le puso las dos pechuguitas. Y adelante para que no se vea fea le puso unos clavitos de techo, así, clavitos. Y listo. Y la mandó para allá. Y ahí arriba llegó, ahí sí, pú. Cuando llegó ahí a Adán sí, pú. Era otra cosa, pú. Ahí, sí. Y yo. Y yo. Y empezaron a la procreación y cuando llegó el momento de los que hubo Adán, Eva la quedó mirando y le dijo, Adán, no tenés pituto, weón. Y Adán se me dijo, oh, no tengo pituto, weón. Y bajó enojado y le dijo, Dios. Y yo le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Mira, no tengo pituto. Y Dios le dijo, oh, no tiene pituto. Dios mío, no. No, no, él no puede decir eso porque él era diópo. No. ¿Cómo va a ser eso, mío? Y ahí. Ahí lo arregló. Oye. Lo mandó para el cielo, empezó la procreación y empezó toda esta historia. Y de ahí venimos nosotros, y de ahí, y de ahí vengo, de ahí vengo yo también. Y todos nosotros, porque todos nosotros somos hermanos, tenemos esa linda unidad de ser hermanos. Y de ahí venimos todos. Y uno que está acá en la tele, por ejemplo, yo que nací tan feo, yo tengo mis razones por la cual nací feo. Yo soy hijo de, yo soy hijo del monstruo. Para que ustedes sepan. Ustedes no son el único monstruo del que se vive aquí dentro, en alma, presente. Yo también soy monstruo. Monstruo contra monstruo. Y yo sé que soy hijo del monstruo, porque hace 50 años, la edad que yo tengo, mi mamá vino para acá, y estuvo ahí, estuvo por ahí arriba. Y se perdió con el monstruo. Algo pasó. Y ahí me vine yo al mundo. Yo nací bien feo. Señora, por favor. Si usted cree que me está viendo mal en la tele, no mueve la antena ni cambie la tele. Soy feo. Eso no es nada. Si me está viendo en HD, también está bien. Eso está bien. ¿Y sabe lo que significa HD? Weón deforme. Y eso es lo que yo. Así que estés tranquilos. ¿Ya? Estábamos en... Estábamos yo ahí naciendo. Yo nací tan feo. Yo fui una movida de papá y mamá. Yo soy de allá de la Patagonia, donde hace tanto frío. La temperatura en el frío baja a los 10 grados, bajo cero. El viento llega a los 130 kilómetros por hora. Hace frío, weón. Viento blanco, bolaero, nieve, escarcha por todos lados. Y ahí mi papá con mi mamá se hicieron una movida. Y es obvio que ahí vaya a tener un hijo feo. Si la vieja con los cachetes estiritando, weón. ¿Cómo, weón? Y el viejo con la yuca. No se puede, weón. No puede tener un hijo bonito. Los hijos lindos se hacen en una cama de dos plazas. Rica, calentita, cómoda. Así se hacen los hijos lindos. No al lote, weón. A mí igual me da lata, weón. La cresta igual me enojo yo, weón. Porque ellos lo cuentan como talla. Ja, ja, ja. Yo con la vieja, ja, ja. Cuentan como talla. Pero ¿y yo, weón? ¿Cree que para mí es chistosa esta weón? ¿Están creyendo que yo voy y me lao la cara y se me pasa, weón? No, weón. Cuando yo nacía, me acuerdo, estaba ahí en mi casa naciendo mi madre. Había tenido recién a su hijo y mi mamá hablaba con el doctor. Le dijo, doctor, ¿por qué no pone el bebé aquí al lado en mi cama? Y el doctor le dijo, está loca, señora. Y si lo muerde esta weón, ¿cómo se le ocurre? No, yo era feo, weón. Calcula que el médico me daba vuelta con un palo para ver qué es lo que era, weón. Demasiado ya, weón. Pero felizmente, como Dios da y quita, me dio dos grandes fortunas. Déjale. Me dio la gran suerte de poder caminar a los 15 días después que nací. Yuhu. Sí, putas, si nadie me quería cargar, weón, tuve que caminar. Y la otra que nací machito. Eso sí, machito, machito. Eh, déjale. Ah, está naciendo. Saquen, saquen. La enfermera atrás, eh. Otros pensaban que me estaba destripando. Pongo, no, no, si es machito. Así me vine al mundo. Así me vine. Feo nomás, ¿qué va a ser? Feo, no es fácil enfrentar la vida cuando uno es feo. Yo entré al colegio como a los 12 años. Antes no pude entrar porque a los niños le habían hablado nomás del cuco, pero no lo habían visto. Las weas ahí están de cerca, puh. Y de entrar al colegio a los 12 años y de ahí me puse a estudiar. Y estudié un montón, un montón. Me cago que estudié, 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 estudié. Bien, estudié. Estudié, estudié hasta los 48 años. Sí, pues. Después pasé la enseñanza media. Y bueno, al último, me echaron del colegio. Por una estupidez me pillaron haciendo el amor en la sala. Y me echaron. Me imagino que fue porque el colegio era de hombres, weón, y... Bueno, qué miedo. ¿Qué va a ser? Me echaron nomás a la calle a enfrentar la vida. Ahí me encontré con todas estas cosas, ¿no? Con este gran oficio. Gracias. Gracias, chiquillos. Se pasaron. Bueno, y todo esto no fue fácil porque yo descubrí este oficio. Y en cada momento recuerdo estas cosas. Yo quise hacer muchas cosas. Les contaba hace un rato que quise ser boxeado. Quise ser político también. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Ah! Fui candidato a concejal allá en mi pueblo. Sí, señor. Fui, fui, fui. Y saqué votos, hartos votos tenía. Y después la pensé y dije, no, mejor voy a trabajar que estás boeando casi. Así que llegué y me dediqué a otra cosa. Empecé a buscar cosas. No tuve opciones, pocas opciones de vida, entretenía. Quise encontrar una novia. Un día encontré una novia. Y estas cosas a mí me ponen triste. Un día conocí a una mujer espectacular, alta, delgadita, una modelo, estas minas de la tele. Y estas, estas son las que me gustan. ¡Ah! ¡Qué rica, rica! ¡Ah! 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 ¡Concha suma! ¡Ah! Linda. Y cuando estuve cerca descubrí que nada de lo que tenía era natural, weón. Los ojos eran naturales, el pelo no era natural, las pechucas no eran naturales, weón. Nada natural, weón. Tú sabes que hay chiquillas de estas que incluso se sacan hasta las cinturas, las costillas para tener más cintura, weón. Se sacan las costillas para tener más cintura o para verse más culona. Yo encuentro una locura, weón. Si Dios te regala un cuerpo tan bonito porque hace el de daño, me da lata a mí, weón. Es como si yo me cortara las piernas para que la corneta me llegue al piso, weón. A mí me da piso, weón. Me molesta, weón. Me pone triste, weón. Y yo... ¿Y yo qué voy a hacer? Nada, weón. Seguí buscando nomás, buscando. Buscando a ver si tenía la suerte de repente de poder enamorarme. Me pasaron tantas cosas en mi vida, weón. Yo tenía... Oye, yo tuve tantas cosas en mi vida, de verdad. Traté de enamorarme un día. Yo tuve mala suerte en el amor. Porque el amor es así, weón. No siempre es generoso con cualquiera. Ni uno que tiene sus condiciones, que es feíto, puta. No podéis pedir mucho y si no tenís nada, no tenís nomás, weón. Y yo me enamoré un día de una mujer de verdad. Esa mujer era de verdad. Era alta, bonita, muy bonita. Era rubia. Tan alta no era, así por ahí más o menos. Y tan tan rubia tampoco. La verdad que... Ella se tenía las raíces negras, me acuerdo. Y era... Y tan delgadita tampoco era. La verdad que igual era un poquito anchita, ¿sí? Y por ahí era más o menos así. Y era... Y la verdad que era bien anchita. ¿Para qué juntamos con eso? Así era. Y no era muy, muy bonita. Francamente, era una weá así como Pamino. Casi los mismos problemas, los mismos defectos. Algunas cosas. Cuando le dije que me gustaba, ya se puso muy contento y me sonrió. Ahí le descubrí su otro defecto. Le faltaban algunos dientes. Pero como yo no la quería para comer turrones, pues, bueno, dije... Está bien. Está bien. Total. Igual la pensé. Dije... No importa si... No mastica. Con que chupe no quiere más, dije yo. Porque como yo soy bueno para chupar, que me acompañe, pues, bueno. Y me gustó. Me gustó. Le hice unos cariñitos y la conquisté. Y ella tenía algo hermoso. Ella tenía algo que no cualquier mujer tiene, la verdad. Ella tenía plata. Y otras cosas. Además tenía una linda cola. ¿Qué mujer no le encantaría tener una linda cola? ¿A qué hombre no le gustaría tener una mujer con una compañera así de una linda cola? Esas mujeres lindas, bonitas. Y una colita linda, rica, así. Chiquitita. Bueno, tan chiquita. Era... Era... Era una colita. Era... La verdad que era... ¡Ja, ja, ja! ¡Yu-hu! Linda, grande, gorda. ¡Ja, ja, ja! Parejita, como culo de caballo. ¡Yu-hu! Y bueno. La saqué. Hicimos el amor. Compartimos. Lo pasamos bien. La fui a dejar a su casa. Como a las 5 de la mañana, en la puerta de su casa, me despedí de ella con un beso espectacular. La agarré de las orejas y... ¡Ja, ja, ja, ja! La fui a dejar a su casa. Ahí la dejé en su casa a las 5 de la mañana. Y me despedí de ella con un besito. La dejé. A los días después me llamó por teléfono. ¡Hola! Senté ya. Sí, ¿qué pasó? Tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Es que estoy esperando familia y no sé qué hacer. Yo le dije, hazle una parrilla, pues una hueá que alcance para todo. No, tonto. Si es un hijo, ¿qué voy a tener? Y que es mío y tuyo. Y yo le dije, pero quédate callar, no le contín nada a nadie. Mi mamá ya sabe, ya. Claro, la mamá se dio cuenta que a su hija algo raro le estaba pasando y la mujer inteligente llenó una tina con agua y metió a su hija dentro de la tina y ahí la hundió en el agua y ahí se dio cuenta que su hija estaba pinchada. ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Gracias por su aplauso! ¡Eso era lindo! Oye, estábamos en eso cuando me golpearon la puerta de la casa. Abrí la puerta y ahí, ahí sí que me encontré con un bicho feo. Un bicho horrible. Ese sí que era feo, pero impresionante, grandote, peludo, tremendos ojos, bueno. Era unicef, porque tenía una sola ceja así que cruzaba hasta el otro lado. Y feo, bueno. Tenía tremendos bigotes, cuatro bigotes por el lado, tremendos dientes, un aspecto ratonín, pero gigante, bueno. Con tremendas manos peludas. Dios mío, cuando abrí la puerta, ese bicho me quedó mirando y me dijo, ¿qué le hiciste a esa mija? ¡No! Yo le dije, no va a decir que usted era el papá. Dijo, soy la mamá, concha de tu madre. Con eso, honestamente, casi me muero. Amigos míos, historias como esta está completamente llena de mi vida y ojalá no falte la oportunidad de que nos pueda volver a ver. Muchas gracias, buenas noches, adiós. Esa fue la presentación de Centella, de este humilde y gran humorista Centella. Venga para acá, acompáñenos, venga para acá, por favor, no se vayan. Debutando en este escenario, que ha sido un sueño para ti, Miguel Ángel. Logró enfrentar un desafío gigantesco esta noche. Valiente, con coraje. ¿Está más tranquilo, amigo mío? Muy bien, muy contento, muy contento porque soy de provincia y nosotros sabemos, la gente de provincia, cuánto nos cuesta muchas veces llegar a lugares como estos, así es que estoy feliz. Gracias por sus aplausos y por su cariño. Ustedes son el único premio que yo estaba buscando, la verdad, gracias. Te quiero mostrar, por ejemplo, ahí estamos viendo las banderas de tu tierra, alzadas, todos orgullosos de que estés aquí representándonos. Gracias, mi región, mi tierra, los quiero, los extraño a la gente de mi tierra. Gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sabemos de tus ganas, sabemos de tu pasión, sabemos de tu talento y también sabemos que este público es cariñoso, evalúa tu esfuerzo, eres un grande, te premia con la gaviota de plata, Centella. Felicitaciones, Centella, sabemos que es un sueño estar acá y más encima con esa gaviota en tu mano. Maravilloso, realmente maravilloso, un sueño cumplido, maravilloso, muy bonito, gracias. No sé qué más decirles, la verdad, contento. Sabes, yo te voy a decir algo, te dejamos sobre el escenario un ratito más con Centella. Gracias, ciega, qué linda, oye, linda, linda, mi amor, gracias. Oye, bueno, qué rico, qué gracias. Bueno, gracias chiquillos, gracias por su cariño. Gracias, gracias, le dedico este cariño inmenso a todos ustedes, gracias, gente, gracias. A los que creen, a los que no creen, también se los dedico con mucho cariño. La colita. Hay un solo problema. Hay un solo problema, yo tengo la colita delante. Oye, bueno, les voy a contar un par de cositas, chicos. Tengo una amiga que se fue a vivir al extranjero, una mujer de estas trabajadoras, hacendosas, luchadoras. Esas son mujeres. Y se fue al extranjero, quería trabajar bien, tener plata, y estaba en España trabajando. Y un día conoció a un español. Esa güeya me gustó. Y el español la vio y dijo, joder, pero mujer. Pero qué cosa más linda y hacendosa es esta mujer, ¿no? No, es lo que yo había buscado toda la vida para vivir, para estar con una mujer como esta, qué linda, qué encantadora, qué preciosa. Estoy contento de conocerte, me quiero enamorar de ti, mujer, me gustaría estar contigo para siempre. Y de repente dijo, cállate, mierda. ¿Qué le ponís tanto color? Dice, es que mujer, tú me encantáis y me gustas mucho, me gustaría cazarme contigo y tener muchos hijos. Y dijo, no, yo no me vine acá a casar y a tener hijos menos. Yo quiero tener los hijos en mi tierra. Y el español le dice, ¿qué te parece si nos casamos aquí en España? Y nos vamos allá a tu tierra, y nos casamos en tu tierra, y bueno, por allá vamos a tener a nuestros hijos. ¿Te parece? Y él dijo, bueno, por ahí podría ser. Y se casaron en España, y se vinieron a Chile. Y ahí estaban ahí, en Chile los dos, aquella primera noche, cuando iban a tener su primera relación marítima. Estaban ahí, listos para empezar a tener su contacto amoroso. Y cuando empieza esa linda relación entre los dos, joder, joder, joder. Y el español de repente se levantó y dijo, no, mujer, me has mentido, mujer. No eres pura, mujer, no eres casta. Falta algo de ti, mujer, tu pureza no la tienes. No eres virgen, mujer, no, no, me has mentido, no. Y la niña lo quedó mirando, y le dijo, bueno, ¿y qué tanto color le ponís, güey? Tú andás con un parche en el ojo y nunca me dijiste que el ojo te faltaba. Y él le dice, sí, pero tú bien sabéis de que yo ya en España era un torero, y este ojo lo perdí de una acogida. Y él le dijo, bueno, ¿y qué te crees, que lo mío fue un piedrazo, güey? El dolor, pasaban estas cosas increíbles. No, un día fíjate incluso más. Llegan estos momentos gratos, estas fiestas lindas cuando llega a fin de año, ¿se han fijado? Y llega el patrón y habla con el personal y dice, atención, personal, Y el personal todo contento y feliz, dice, sí, hoy día vamos a tener una fiesta. Y el personal más alegre todavía, ¡bien! ¡Eso es un jefe! ¡Yujú! ¡Bien jefe! ¡Fiesta mierda! Y el jefe dijo, la fiesta va a ser hoy día y va a ser con señora. ¡Bien! ¡Ah, no, pues bueno, ¿cómo? ¿Con señora la fiesta, pues? Dijo, no, pues jefe, nada que... ¡Con señora! Y tuvo que venir con la señora. Llegó con la señora y sentó a su señora ahí, en una mesa especial donde habían puras mujeres. ¡Qué cosa más linda! Yo esta rutina que voy a hacer en este minuto, se la voy a dedicar a las miles de mujeres que hay en este lugar. Y ustedes se van a dar cuenta por qué en el camino. Van a ver nomás. Miles de mujeres. Y las mujeres sentadas solas en una mesa, mujeres de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo del marido, puras mujeres en fiesta de empresa. Y las chiquillas a mí me encantan porque ellas son para conversar, son como productivas, hacen dosas, son serias. Ellas pueden conversar algunas cosas interesantes y toman un poquito, toman un pico sauer, una vaina, o un juguito, una bebida, un agua mineral, un tecito, esas cosas. Y conversan de arreglar la casa, de pintar, del cerco, de los hijos, de la guagua, de los estudios, de otro auto, de cambiar el televisor, puro gasto la guagua, pero igual. Está bien. Y los hombres por allá en un rincón, conversando cosas de hombres, que no vale ni la pena hablar lo que dicen los hombres, porque los hombres son inmaduros para conversar. Ellos se juntan allá y dicen, oye, está linda la fiesta, sí, está linda, ya también la viste, bueno, la de pantalón rojo, sí, la vi, tremendo culo. ¿Quién es? No sé, no tengo idea. Eso es todo lo que habla en ellos, nada más. Ahí tranquilo. Y si hay algo que nosotros no hemos fijado siempre, y bueno, y es cierto, igual, las chiquillas siempre que van al baño van a acompañar, nunca van solas. Y todos los hombres y toda la vida se han reído de lo mismo, cosa que yo hoy día quiero mostrar lo contrario. Y es cierto que las chiquillas van a acompañar. Ella dice una, yo voy a ir al baño, uy, yo también, espérame, vamos juntas, yo las acompaño, y parten cuatro para allá. Y los hombres quedan mirando y dicen, que a mí se les darán tantas cabras en el baño si hay una sola taza, güey. Y se firmarán la puerta, se darán ánimo, se darán aire, o se hacen barra, esa güeya creo yo, se hacen barra, eso es. ¡Mea luchita! ¡Mea luchita! ¡Hazte una fuerza hasta la última gotita! Pero, pero los hombres, oye, pero ¿y los hombres? Los hombres, les voy a contar chiquillas, que lo que nosotros hacemos en el baño de hombres, lamentablemente es un secreto y pacto mundial que tenemos nosotros los hombres, y que las mujeres no deben de saberlo jamás. Pero como yo soy tan maricón, lo cuento nomás. Son fome los baños de hombres. Y entran al baño y dicen, están como castigados, con una mano en la pared y la otra en la miseria. Y entra un compañero y suelta la miseria para darle la mano, bueno, ¡hola viejo! ¡Hola! A mí no me gusta entrar al baño de hombres, güey. Menos después que actúo. Porque como soy chiquitito, es fome, porque cuando están ahí al lado, sueltan la miseria y me dicen, ¡bien, centellita! Y el otro día yo estaba en el baño y entró un tremendo negro, un grandote, pero impresionante. Tenía así una pared como una uralla, güey. Y se paró al lado mío. Y grandote, güey, así, con la cintura de aquí para arriba. Y al lado mío, el cierre... Hasta el cierre sonaba fuerte, güey. Y... El mío arrancó aullando para dentro, güey. Oye, impresionante, güey. Yo lo vi, pero no lo miré, güey. No, no. Lo vi nomás, no lo miré. No, impresionante. Y la verdad es que me mandé a cambiar y la quedé pensando. Nunca supe si este güey fue a mear o lo llevó a tomar agua. Bueno, cosa que pasa. Muchas gracias, chiquillos. Buenas noches. Los quiero mucho. Adiós, gracias. Fue la primera presentación en su historia. En la Quinta Vergara. El debut de Miguel Ángel. El debut de Centella. El aplauso de la Quinta Vergara para Centella. Y nosotros debemos continuar con la fiesta en Viña 2015. Parece, Rafa, que vamos a tener que hacer un paréntesis. ¿De qué tipo sería ese paréntesis? Yo lo escucho clarito. Daba un minuto. Voy a buscar un amigo o vuelvo. ¿A quién va a ir a buscar? A Miguel Ángel. ¿A Miguel Ángel? Sí. Y sé que Miguel Ángel además tenía unos regalos que quería entregar y el hombre se puso tan nervioso que los dejó en el pasillo. Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿por qué no lo llaman ustedes para que venga? Su nombre es Centella. Está más abajo, no escucha. Acá, lo tengo, lo traje. Aquí está Centella. Viene con los amiguitos. ¿Se le habían quedado los pingüinitos? Las mascotas. La verdad que yo tengo muchos pingüinos. Y ellos esta noche dijeron, Centella, si esta gente te demuestra cariño, ellos querían encontrar un amo en este lugar. Así es que eso es lo que esta noche vamos a hacer. ¿Los puedo regalar? Pero por supuesto, para eso los trajo. Pero al público también que diga lo que está diciendo, ¿no? ¡Con fuerza! Te quiero invitar a escuchar esto, Centella. Esto es lo que gritaba mientras tú estás ahí fuera del escenario. El público esta noche lo pidió, lo pidió de regreso. Y muchos lo aplauden de pie. Aquí está el humor chileno. El humor de Centella con una gaviota, la más importante. La gaviota de oro para Centella. ¡Centella! ¡Centella! Qué lindo, qué linda forma, Miguel Ángel, de cerrar este debut que tuviste aquí en la Quinta Vergara, con el aplauso de un público que conquistaste, con un público que te agradece que lo hayas hecho reír a cada uno de ellos. Sí, la verdad que estoy emocionado, de verdad, contento. Muy contento, muy agradecido. Tengo 53 años y llevo 30 años de mi vida haciendo esto. Y pasé muchos años, 20 y tantos años, haciéndolo de manera que desconocía. Hace un par de añitos atrás nomás recién me vine a mostrar y a mostrarle. Y hoy día me han dejado y me han dado permiso para venir a mostrarle por qué es esto y tengo que estar acá y por qué me invitaron. Gracias. Lo he demostrado y ustedes lo han disfrutado. Amigo mío, usted sabe, usted ya los vio, están los artistas de la competencia internacional y folclórica, viene Rake, pero usted se puede despedir de este maravilloso público con un cuentito más, compadre, ¿sí o no? Por supuesto, claro que sí. Vamos, aquí está Centella, en la despedida. Ya. Miren, qué lindo. Esa es nuestra patria chica. Oiga, a propósito de estos pueblitos, les voy a contar una historia. Pasó en una oportunidad, dice que había una iglesia chiquita. Yo no cuento chistes de cura, ya les dije. A excepción de este. Y había una iglesia en un pueblito chiquitita, ¿no? Y llega una chiquilla, una señora, y va a hablar con el curita y le dice, padre, y el padre dijo, dígame. Viene, padre, dijo yo, la verdad que me quiero confesar porque mi hijo estudia en una universidad muy lejos de acá y volvió ahora y vino con un compañerito de curso, que la verdad que no es tan chiquitito tampoco porque el muchacho tiene casi ya 28 años, es su nombre. Y yo soy una mujer joven, atractiva. Y, padre, yo he cometido un error, padre, por Dios. Yo quiero que usted me escuche a ver si me puede perdonar. En un momento que me quedé solo con este muchacho en la casa porque mi marido no estaba y mi hijo andaba comprando, me sentía atraída por él y el hombre me miraba y yo lo miraba a él y el muchacho era un hombre total, hecho y derecho formado, padre. Y yo me quedé con el muchacho, me acosté con él, hice el amor, engañé a mi esposo. Y el cura, ¡ah! ¡Puta que la cagó, señor! Pero que padre, sálgase a la iglesia. Pero, ¡sálgase! Y la echó. Al otro día llegó otra señora. Padre, dígame. Mire, padre, resulta que mi marido vino recién del turno y trajo un compañero de trabajo y yo conversando con el compañero de trabajo, descubrimos que cuando fuimos jóvenes tuvimos algún tipo de idilio, tuvimos un poroleo, un romance. Y bueno, resulta que cuando mi marido salió nos quedamos los dos solos, padre. Padre. Usted sabe, padre, que donde hay cenizas, padre, es porque ahí hubo una parrilladita. Y pequé, padre, me acosté con este hombre, padre, y engañé a mi marido. No, no, dijo el cura, otra más. Pero es que, padre, salga de la iglesia. Pero, padre, empieza con tu casa, mierda. La echó. Tercer día llegó otra señora y dijo, padre. Y el cura dijo, ¿qué te pasó? Ya estaba enojado. Pero, padre, tranquilo. ¿Qué pasó? Mire, padre, resulta que mi marido me dijo, voy y vuelvo. Me dejó cinco lucas. Esto ya fue hace dos años. No vino más. Yo guardé las cinco lucas y ya no las puedo aguantar más, padre. Entonces, un día salí una amiga y me dijo, juegala en el casino. Yo me fui al casino, la aposté, la perdí. Y en la noche estaba tan feo lloviendo y un taxista gentilmente paró su auto. Y me dijo, señora, la llevo. Y yo dije, no tengo plata para pagar. Y el taxista me dijo, no importa. Dijo, señora, suba hacia atrás nomás. Y yo me subí en la parte trasera del taxi. El hombre me llevó a mi casa, no me cobró. Y yo lo único que pude hacer fue darle la mano y darle las gracias al hombre esa noche tan helada. Y le toqué la mano y me sentí tanto frío en la mano. Entonces, lo único que se me ocurrió fue decirle, no desea tomar una tacita de café. Y el taxista me dijo, no será mucha molestia. Y le invité a pasar a mi casa. Y cuando pendí la luz descubrí al taxista. Era un tremendo hombre con tremendos brazos. Andaba con una polera musculosa. Tenía una barba de medio pelo. El pelo largo, unos ojos verdes, una mirada profunda. ¡No! Padre, yo dije, no. A este weón le pago. Padre, le pagué, le pagué, le pagué, le pagué, le pagué. Y me aseguré de no quedarle debiendo ni una chaucha. Padre, ¿me salvaré? El curita le dijo, sí. Usted se va a salvar y la voy a perdonar. Pero para eso usted va a tener que salir a la calle y golpearme todas las casas de este pueblo. Y juntarme a todas las mujeres pecadoras aquí. Porque yo las quiero a todas para conversar aquí en la iglesia mañana. Porque es el colmo de la infidelidad de este pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre, dijo ella. Y salió y juntó a todas las mujeres del pueblo. Y al otro día, la iglesia se llenó, weón. Hubo que hacer dos funciones, weón. El curita dijo, estoy cabreado de las historias de infidelidad. Estoy cansado que todos los días venga una mujer a contarme una historia de infidelidad diferente. Padre, me acosté con otro hombre. Padre, engañé a mi marido. Padre, tengo a otro hombre fuera de mi casa. Eso es tan feo. Yo quiero que si alguien tiene que confesar algo así desde hoy día en adelante, quiero que simplemente venga y me diga, padre, me caí. Y yo sabré entender perfectamente cuál es el pecado que han cometido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre, dijeron todas. Y se fueron. Al otro día, tempranito se empezaron a caer las viejas. Padre, me caí. Padre, igual me caí. Padre, salimos con una amiga, nos caímos las dos. Padre, me volví a caer. Padre, me caí para atrás. Padre, no sé qué pasa que pierdo tanto el equilibrio, padre. Al último llegó una. Padre, me saqué de la mierda, padre. Fíjate que cambiaron al cura del pueblo y llegó un cura nuevo que no tenía idea de qué se trataba esto. Y las mujeres se seguían cayendo. Padre, me caí. Padre, otra vez me caí. Y este curita la quedó pensando y dijo, puta, qué raro que se caen tanto las mujeres en este pueblo. Este problema es de la municipalidad. Nada que ver. Y fue a hablar con el alcalde. Le dijo, mire, señor alcalde, aquí en este pueblo hay un tremendo problema que usted es el único que lo puede solucionar. Aquí todos los días las mujeres se caen y eso es peligroso y usted es un problema que lo va a tener que solucionar. Y el alcalde sabía la movida del otro cura. Y se arrancó a reír. Así que la mujer se cae. Y el curita se le dijo, señor alcalde, por favor, no se ría porque esto es serio. Además, la señora suya se cayó cuatro veces la semana pasada. Muchas gracias, chiquillos, buenas noches, adiós.